Ahora estos dos son fieles súbdicos de Roma, intereses son los que buscan ser los traidores e imbéciles. Pedimos que Jesús de Nazaret ya llevara ante Pilato, para que sea juzgado de manera justa ante un representante de Roma. Mi señor, el sumo sacerdote de Paz, ha traído a este hombre para que lo condena a muerte. Pues que mal ha cometido, ¿de qué se le acusa? Dice, no puede entrar a caso de un padrano, porque ya se han purificado. Pues que no entren, además, creo que este Jesús es solo un pretexto para un atentado contra mí. Procurador, traemos a este hombre, pues ha tentado contra nuestra ley. Quiero que se lo explique. Nosotros somos fieles al César, por eso lo hemos traído. ¿Desde cuándo son ustedes fieles al César? Además, no me han dado mi explicación por qué debo condenar a este hombre. Este hombre ha sido un padre de motín entre nuestro pueblo. Además, se llama a sí mismo el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Si no, mis seguidores hubieran luchado para no caer en manos de esto. Entonces, ¿eres el rey? Tú lo has dicho. Yo más bien lo veo loco. Yo no encuentro culpa en él. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Jalídeo! ¡Exiquimos la muerte de Jalídeo! Dicen que es Jalídeo. ¡Llévenselo pues, Herodes! No es de mi jurisdicción condenarlo. ¡Llévenselo, Herodes! Gracias, Señor, por este regalo. Y te pido que multiplique las vocaciones sacerdotales y guardes en la gracia la fidelidad de todos nuestros sacerdotes. Te pido especialmente por el sacerdote que me dio la primera comunión y por el que me la dará como diático. Alabemos y demos gracia en cada instante y momento. Quinta estación. Jesús es enviado ante Herodes. También ante Herodes lo acusaban de muerte. El Tres Arca esperaba que Jesús hiciera un milagro. Herodes no conoció ni siquiera el acento de la voz de Jesús. Herodes y sus discípulos le pusieron una túnica blanca y lo mandaron nuevamente a Tecilato. Señor, ha llegado el que pasa y quisiera hablar con usted. Y ahora, ¿qué es el tren en su mano? ¿De qué es la fuerza? Hace falta su fe y su costumbre. Hay que llamar al rey de los pedidos. Háganlo pasar y termina la foto con esto.